Cuando más me engañas yo la quiero más Si me dejas solo me pongo a pensar Yo la quiero tanto que la voy a perdonar Cuando más me engañas yo la quiero más Si me dejas solo me pongo a pensar Yo la quiero tanto que la voy a perdonar Si me dejas solo me pongo a pensar Yo la quiero tanto que la voy a perdonar Si me dejas solo me pongo a pensar Gracias por ver el video.